Ay 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 Vamos loco, campeón el pibe Oye, pero para, a mi me preocupa saber donde carajo estoy yo boludo 18 y 19 No, mira, baja y sigue 20 Hasta el 32 está Vos Yo, te quiero decir, yo pensé El F5 No hacía ganar Algo me dice que Bruno Bruno va a ganar Con un puntaje de récord me parece Yo estoy atrás de un caño Adentro de un caño Ay, yo tengo la batina personalizada Yo también tengo una común No tengo una personalizada Bueno Bruno, vos quedate hay maradito Ah, pensé que se podía romper la red Ok, la clásica explosión para poner acción a la carrera Muy buena esa toma amigo, te la robo Uy, alguien se robó la vida de Bruno ¿Vos pegaste un salto ahí de pedo? Sí, también Es muy cómico cuando vuelen en la moto Es verdad Ah, ok Ah, sí, este sí lo hicimos Ahora que veo esta parte sí Me hizo mierda la hélice Pelota me hizo Me la comí directa la hélice Sí, esta la hicimos Todavía no importa, está muy buena Ya no es coleccionable ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hundido estás? Otra Uh, otra No Ah, este no se aguanta nada Ah Ah, me sigue Uh, agarré de pedo el punto de control ahí No No Respondía rápido que si no este se muere Uh, justo Justísimo Austin Bieber Justísimo Muy bien Básicamente No Es terrible la sensibilidad para... Aguantar la caída Uy, lo que viene ahora No, ¿cómo que no lo agarré la puta? Ah, bueno Uy, esto va a doler Fue la más simple Uy, alguien se pasó feo Lo vi de lejos ¿Y esto cómo es? WTF ¿Cómo es ese? No, esta no la hice, no recuerdo esta parte yo No, yo no acuerdo un poco esta Muy bueno ese final ¡No! Casi me olvido la rampa Vive al carajo Eso es no gravedad Dale que llegue Dale que llegue Ah, bueno Tenés razón, son muy cómicas La caída con la moto Acá me hice mierda Pero hay veces que con la moto te bajas en una curva Apenas tocabas el borde y te morís Polino parece con esa Con ese peino Esa era el molino Acá me vienen las carreras de molino Bueno, con gusto Uy, tú hundiste ¿Qué fue eso? Hundiste miedo con asado Hundiste miedo con asado Esa Esa Chau Lo peor que no me comí ninguna hélice Yo solito me pasé de la rampa ¿Cómo es esto? ¿A dónde? Uy Bueno Ahora, ¿cómo es esto? ¿Hay que ir para otro lado? No Hay que salir de la Bueno No lo puedo ni intentar, boludo También que lo voy a poder intentar Si no me puedo enderezar en la En la rampa Bueno Adelante Estoy seguro de que poderás Encima, boludo Justo pasé por la única parte Donde no hay rampa, boludo La concha, mi madre Maldita, 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 maldita Uh Juro que viene a él y se pasa Hola, Bruno Uh Casi te hago mierda Es muy bueno Uh Uh Casi te comeme la hélice Uh Buenísimo Con la tela rellena, boludo Jejeje Jajaja 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 Chauro, ¿no? Jajaja 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 A tal punto que me explotó el auto Me aplastó la hélice Jajaja 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 hola que bien no no te puedes regresar gracias la safé de pedo igual me fue el carajo pero la safé de pedo ahí y agarré el checkpoint voló oh! quien explotó ahí? no Uy, ese va te agarraba de nuevo, en el aire. No sé que estoy relajado porque estoy muy primero. Uy, uy.